de espectáculo. Arranco con las damas. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué novedades? Hola, muy buen día, Paco, Mario y Nico. En este viernes tenemos cita. Toda la semana le platiqué que el domingo llega una nueva banda frontal, un nuevo frente frío y que se nos adelanta la cita, muchachos, ¿cómo ven? ¿Para cuándo? Para mañana, sábado. Sí, hoy, acuérdese, todos estos días amanecimos nublado y después, señor solazo. Igualito va a ser el día de hoy, pero se va a ir hasta los 26, 27 grados centígrados y mañana en el transcurso de la tarde, noche, la llegada de un nuevo frente frío. Evento de Norte, ¿trae agua o no? ¿Qué tanto va a bajar la temperatura? Más adelante le tengo el reporte completito. Perfecto, Marce, vamos a estar al pendiente. Recuerden unos minutos más todo en materia de pronóstico del tiempo y quien también está listo como todos los días con un avance en el rubro de espectáculos, Mayito Leal. ¿Qué onda, Mayito? ¿Qué novedades? Gracias. Buenos días, Paco, Marce y también Ní. Muy buen día, buen provecho. Quien ya estáis orinando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico. El tiempo pase usted en este viernes que te quiero viernes. Le tengo muy buena información. Para los que ya estaban, no, que ya hace mucho calor, bueno, es que, bueno, hay algunas personas que ni el calor, ni el frío, ni nada. Bueno, ahorita estamos amaneciendo con termómetros bastante agradables debido al paso del frente frío número 30 de la temporada que se mantiene semi estacionario y ahorita le cuento más. Mientras, acuérdese, la cita que teníamos para el domingo se adelanta para el sábado por la noche. Sí, el sábado por la noche vamos a tener la llegada de nuevo frente frío a nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Así que, atención, atención con esto, mientras vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de todo el país. Aprovecho para saludar a quienes nos ven en YouTube, en Facebook, en Skype, donde gusten. Gracias, gracias por vernos y mantenerse bien informado con nosotros. Ahora sí, en la Sultana del Norte amanecen a 14 grados centígrados, máxima de 25, máxima de 25 en Sales Potosí, de los 3 graditos hasta los 26 en Durango, de los 10 a 25 en Hermosillo, de los 4 a los 14 en Ciudad Juárez, Tijuana, de los 18 hasta los, no, de los 10 a los 20 grados centígrados, con un señor solazo. Vean, no hay ni una nube en toda la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, un sol radiante. Entonces, por eso amanecen con temperaturas frías, pero con máximas bastante recuperadas. Centro del país, igual, ni una nube, índice UV elevado, por favor, proteja su piel. Ciudad de México, mínima de 11, máxima de 25, en Puebla de los 9 a 24, máxima de 20, en Zacatecas, de 28, en Querétaro, Perla Tapatía, de los 10 a los 28, y la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, de los 15 a los 28 grados centígrados, en este viernes, social, parto laboral, no importa, hay que disfrutar. De los 6 a los 27, en Morelia, máxima de 24, allá en Jalapa, de 31 en Villahermosa, 30 en Oaxaca, de los 20 a 33, en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, Blanca Mérida, 23 a 33, y Cancún, de los 24 a los 29 grados centígrados. Ahora sí, qué sistemas hay en el momento en la República Mexicana, ocasionando cambios. ¡Tarán! Aquí está el famosísimo frente frío número 30 de la temporada, porque lo vemos en color rojo y azul, porque está semiestacionario. ¿Qué significa esto? Que se desplaza y congelado. Se desplaza y congelado, como que no se quiere ir, y es por eso que todavía tenemos el pronóstico de mínimas y máximas frescas. 20 grados centígrados, bienvenido sea, nos cae más a gusto el café, ¿verdad? Tenemos tres líneas de vaguada, la abuelita, la mamá y la hija, por así decirlo, la más amplia, abarca desde la mesa norte hasta el occidente y centro del país, a lo largo de todo su eje, inyecta humedad, pero no la suficiente como para que llueva a consideración. Solamente en el centro del país, algunas lluvias a manera de chubascos, como son los chubascos, que está todo en total y completa calma, y de repente la precipitación moderada, esos son los chubascos para el centro, abarcando ¿dónde? El Estado de México, Toluca, Puebla, León, pudieran tener estas precipitaciones, ¿qué le comenté? La siguiente línea de vaguada está débilucha, no trae mucho, como dice, no trae mucho en el morral, si va a inyectar humedad, pero no la suficiente para que llueva, solo ocasionando termómetros máximos, bastante, bastante bochornosos. En el caso del noroeste, ¿qué le cuento? Si la de la península y Yucatán no trae nada, menos trae la de la franja fronteriza con Sonora, ¿por qué? Porque vimos hace un ratito en el mapa de los termómetros mínimos y máximos que vamos a tener sol radiante en todo el noroeste del país. Vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo, ya lo sabe, mañana llega un nuevo frente frío, evento de norte en el transcurso de la noche, con rachas que pudieran alcanzar 60 kilómetros por hora, este evento de norte, nuevo descenso de temperatura, amaneciendo, en lugar de a 20 grados por el domingo, ¿qué tal le caería una mínima de 17, 16? Muy buena. Y una máxima recuperada, pero ya el dato completito va a ser en la segunda sección del pronóstico del tiempo, ya le adelantaba, hoy, igualito que ayer, nuboso mañanero, y por la tarde, bueno, ya se va a ir despejando el cielo, humedad en un 92%, nubosidad 45%, viento de componente, este a una velocidad estable en los 5 kilómetros por hora, y ya conoce los valores normales en la presión atmosférica de 1,012, 1,013 milibares, un pelín ahí, casi nada elevada, entonces, nada de que preocuparse. Muy buenas noticias para este fin de semana, solo que no le tomo por sorpresa nuestra cita de mañana, hasta aquí, la primera sección del pronóstico del tiempo. No se ve ni se derme, hay mucho malo, le cambia, que no hay más, aquí, en NMás. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de todo nuestro bello estado tamolipeco, en la zona de la frontera. La mínima es fresca, por ejemplo, en Laredo, mínima de 13, máxima de 24, de los 15 a 26 en Reynosa, y de los 17 a 27 en Matamoros. Como puede ver, con un cielo mayormente cubierto, periodos cortos de sol allá en Matamoros. Ciudad Victoria, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado para hoy, con una mínima de 16 y máxima de 28. Zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante, la mínima de los 18 a los 19 y la máxima de los 27 hasta los 31 allá en la zona cañera. Tenemos cita el día de mañana, acuérdese, con el frente frío número 31 de la temporada, en el transcurso de la tarde noche, vamos a tener un evento de norte, con rachas que pudieran alcanzar alrededor de los 50 a 60 kilómetros por hora, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado, mínima de 19 y máxima de 24. Después del evento de norte, viene la masa de aire frío que impulsa a este sistema frontal, que no trae agua, como puede ver, pero la mínima va a descender hasta los 16 grados y la máxima no tan recuperada, solo de 21 grados centígrados. Lunes, ¿cómo iniciamos la próxima semana? Baja todavía más el termómetro mínimo, con una temperatura de 14 grados centígrados y una máxima de 22 grados centígrados de un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Ya le avise, que no le digan que no le cuenten, ya sabe que el día de mañana tenemos cambios importantes en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. No se vayan ni a verme, mucho menos le cambia, que no hay más, aquí en NMás. Juntos hacemos una nueva historia.